Si con otro te quieres marchar Pues anda y vete Yo no creo que te voy a parar De tus intentos Si con otro te quieres cambiar Pues buena suerte Yo sabía que te iba a fastidiar Por ser tan necio Pero dile a ese que tú amas Que tú entre mis brazos reíste y lloraste Pues confiesa que sí me quisiste Pero por ser tan necio Que ni te cansaste Que te quise platican por ahí Pues no lo niego Que lloraba por tu corazón Pues es muy cierto No me culpes Pues necio nací Y así me quedo Si algún día quieres regresar Aquí te espero Pero dile a ese que tú amas Que yo entre mis brazos reíste y lloraste Pues confiesa que sí me quisiste Pero por ser tan necio De mí te cansaste ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!